Efectivamente es una habilidad, que yo no diría blanda, es una habilidad muy dura y muy seria y que te puede llevar, que te puede realmente cambiar el panorama. Y la otra es saber, una verdad, no tomándose las cosas tan en serio. Ahora les cuento por qué. Escucha Activa, trabajando justo en el medio tech y con muchas empresas, con socios e inversionistas de Estados Unidos, de pronto no nos entendemos o no hablamos el mismo lenguaje cuando pedimos algo. Como que al mexicano le gusta rodear y le gusta navegar y no decir las cosas. Como que, quieres llevártelo por un taquito y luego, o sea, como que le das rodeos y así. Y de pronto el lenguaje es muy derecho y te suelta el, oye, esto no me gusta, está pesimando. Ok. En Escucha Activa hay un libro que se llama Never See The Difference de Chris Boss. Si no lo ha leído, se va lo poniendo muchísimo, de negociar con rehenes y un poquito más allá. Pero él habla de una parte de la Escucha Activa que es espejear. Y es una táctica bien sencilla, pero es asegurar que en tu lenguaje estás interpretando lo que el otro te quiso decir. Entonces, ¿cómo es espejear? Es parafrasear un poco en tu entendimiento que dijimos. Entonces, oye, a ver, ¿esto no me gusta? ¿No te gusta? Ah, no, no me gusta nada. No te gusta nada. Puedes elaborar un poquito más de sí, pero es repetir un poquito la frase que está diciendo la otra persona y obligar con eso a que la conversación sea un poco más profunda. Y ha sido, de verdad, cambiar la jugada y pretenderle a los inversionistas cuando vienen y te piden algo, cuando vienen y te dicen que tu plan no va a servir para nada, o que tienen muy poco contexto del mercado latino y pretenden aplicar alguna estrategia que funcionó perfecto en los mercados súper desarrollados, pero para el mercado latino ha sido bien distinto. Entonces, en lugar de confrontar, escucha activa, esta es una habilidad no blanca, increíble. Y la otra es no tomárselo tan en serio o saber navegar sin tomarse las cosas tan en serio. Me pasó hoy, me pasó la semana pasada, me ha pasado en múltiples ocasiones también, que me relaciono mucho con lo que decía Mariana, el síndrome del impostor, pero pues llegan a presentar a la jefa, pero siempre le hablan al hombre que está al lado. Entonces, era un evento de una marca de celulares famosa, que bueno, aquí estamos en televisión, entonces no sé si por qué me va a pasar ahí en la tarjeta roja, pero era un evento que iban a presentar el nuevo No Plus Ultra lanzamiento y venía todo el equipo coreano de la marca. ¿A Samsung? Ahí venía, entonces todo, o sea, todo el equipo coreano venía de verdad como 22 personas, pero venía el megacountry manager de todo Samsung, etc. Y todo el evento que realizaron era para presentarles a la country manager de México, ¿no? Y entonces ahí iba yo, como, ¿cómo navegas esta situación? Y bueno, total, vinieron y me presentaron y como que nunca se dirigieron a mí, porque o culturalmente no funciona o no podía ser, no sé, lo de en realidad. Y hoy tuve una junta con el equipo de Transition, que es una marca china. Y lo mismo, ¿no? O sea, llegaron y presentamos y de pronto es como, o sea, culturalmente o empresarialmente, a veces a los demás también les cuesta trabajo, pero ¿eso qué? Al final, si no te lo tomes tan en serio, yo no cambia nada, no te está haciendo menos, tu trabajo igual está pasando. Y saber navegar en un entorno que a veces pareciera que no es favorecedor, pero no es contigo, ¿no? Hay veces que tenemos que ponerle un poquito de chascarrillo al asunto y no, ni sentirnos ni enojarnos y no dejarnos la deprecia. Al final creo que tenemos que creer en nosotros mismos y no importa cómo se pongan las circunstancias. ¡Buenísimo! ¡Muy bien!